Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también porque yo soy solamente una ventana que entre la vida y entre la muerte abre sus alas entre la vida y la muerte encontraré los caminos que me sangran mi porqué de pasado, de presente y de final, mis sueños, mi corazón entre la vida y la muerte encontraré un estrello interpretando el porvenir a los magos y hechiceros de la luz, a Cristo y a la luz y fue Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también porque yo soy solamente una ventana que entre la vida y entre la muerte abre sus alas Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también porque yo soy solamente una ventana que entre la vida y entre la muerte abre sus alas Entre la vida y la muerte hay algo más que resulta indescifrable y tentador como el rojo de una peregrina mujer que conoce los secretos del amor Entre la vida y la muerte hay algo más que el oxígeno privado para un rey ha murido sobre un trono de cristal y que víctima reciente su placer Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también porque yo soy solamente una ventana entre la vida y entre la muerte abre sus alas Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también Porque yo soy solamente una ventana Que entre la vida y entre la muerte abre sus alas Tus ojos, tus manos, tus grietas pueden ser mi muerte Tu espina, tu asombro y tu rabia pueden ser razones para que yo viva Y dentro de tus ojos, dentro de tus grietas, dentro de mis manos Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también Porque yo soy solamente una ventana Porque yo soy solamente una ventana Porque yo soy solamente una ventana Que entre la vida y entre la muerte abre sus alas Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también Porque yo soy solamente una ventana Que entre la vida y entre la muerte abre sus alas Que entre la vida y entre la muerte abre sus alas Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también Porque yo soy solamente una ventana Que entre la vida y entre la muerte abre sus alas Yo soy solamente una ventana Pero yo soy solamente una ventana Solo una ventana Que entre la muerte abre tus alas chỉ nadie